Para todas las Marías del mundo María traicionaste mi amor sabiendo que yo te amaba Un día me prometiste que nunca me dejarías Yo sé que un día volverás, yo sé que un día regresarás El amor que yo te di, nunca, nunca lo olvidarás Nunca lo olvidarás, María María, con alegría Ay, volverás, volverás a mis brazos otra vez Regresarás, regresarás a mi lado otra vez Ay, volverás, volverás a mis brazos otra vez Regresarás, regresarás a mi lado otra vez Para todas las barujitas que baile, que goce Y viene la alegría María traicionaste mi amor, sabiendo que yo te amaba Un día me prometiste que nunca me dejarías Yo sé que un día volverás, yo sé que un día regresarás El amor que yo te di, nunca, nunca lo olvidarás Nunca lo olvidarás, el amor que yo te di, nunca Volverás, volverás a mis brazos otra vez Regresarás, regresarás a mi lado otra vez Ay, volverás, volverás a mis brazos otra vez Regresarás, regresarás a mi lado otra vez Volverás a mi lado Regresarás a mis brazos Y un saludo cariñoso para Charito María Ay, volverás, volverás a mis brazos otra vez Regresarás, regresarás a mi lado otra vez Ay, volverás, volverás a mis brazos otra vez Regresarás, regresarás a mi lado otra vez Regresarás, regresarás a mi lado otra vez ¡Novedades!